Somos prevencionistas de incendios forestales de CONA. Y te invitamos a celebrar las fiestas patrias con responsabilidad hacia el medio ambiente. Y así evitar los incendios forestales. Por eso te compartimos los siguientes consejos. 1. Nunca prendas la parrilla bajo un árbol cerca de pastizales o matorrales. 2. Utiliza siempre fuego en zonas habilitadas, limpiando los alrededores de pastos, papeles o basuras. Y asegúrate bien de que quede el fuego apagado. 3. No arrojes colillas ni fósforos porque pueden provocar un incendio forestal. 4. Si es humo o fuego en zonas de vegetación, avisa de inmediato a CONAF, bomberos o carabineros. 5. Mantén alejados del fuego elementos como leña, carbón, cilindros de gas y otros elementos combustibles. 6. Mantén tu vivienda despejada de vegetación y basura que pueda generar un incendio. 7. Nunca dejes que los niños y niñas jueguen con fuego o se acerquen a fogatas. Y recuerda, que era un incendio forestal, es más fácil que combatirnos. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.